En fin de la música se encuentra la respuesta a lo que muchos buscamos. Buscamos que algo nos dé contestación a lo que preguntamos desde lo más hondo de nuestro ser. Quizá abriendo nuestros sentidos podamos captar esa parte del sonido que contiene la contestación anhelada. ¿Quién pregunta y quién responde? ¿Quién ejecuta el sonido y quién lo baila? ¿Quién sueña y quién vive el sueño? ¿Quiénes os esperan tras la cabina? ¿Quiénes os darán esa respuesta? ¿Quiénes tendrán la opción de haceros bailar? La oportunidad de desmojaros de los malos rollos. Ellos os brindarán ese momento que jamás viviréis otra vez. Viviendo junto a ellos, familia, las melodías os recorrerán, la música os invadirá, os subiréis en un solo ser. ¡Todo será posible! ¡Esta noche tocaís el cielo! ¡En cabina! ¡Buta y la burro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.